La historia que recogimos por una reunión de Cuba ganadera, el gran Camagüey, una llanura extensa que tenemos ahí en la barriguita del lagarto, que es la geografía cubana. Dos muchachos, hijos de ganaderos de toda la vida de ahí en Camagüey, nos comentaban amigos nuestros, ya, son dos muchachos, los conocemos desde que eran bien pequeñitos, ya los dos, de hecho unos sombracos, nos decían que de jovencitos, de niños, el padre les regaló una potrica, una yeguita, y ellos, bueno, estaban encantados con aquella yeguita blanca, blanca, parecía un copito de nieve, era tan blanca que le pusieron escarcha. Correteaba por el potrero aquel, feliz, y ellos siempre llegando de la escuela, la cuidaban, la atendían. Un buen día se regó por aquellos barrios, por aquellos lares de que había unos hombres sacrificando ganado ilegalmente, o como le decimos mataristes a esa gente. y la potra desapareció. Después la taparon a los tipos, contaban de que siempre la seducían del lado allá de la cerca con azúcares, con alguna otra linterna que le hacían señas de lucecitas, y la potra se fue Alejandro, Alejandro, y un buen día.